y de repente llegaste una historia real sobre el enamoramiento la veía siempre por los pasillos de la facultad intentaba sentarme cerca en clase para admirar su belleza su rostro transmitía paz serenidad su pelo largo ondulado y oscuro creaba en mí un estado casi hipnótico su físico era perfecto era la clase de chica que siempre había estado buscando de vez en cuando intercambiábamos miradas y algún que otro saludo en esos momentos mi voz temblaba y no sabía muy bien qué de ser comprendí que estaba en una fase de enamoramiento muy intenso lo que todavía no sabía era que el enamoramiento está en nuestra mente patricia era la chica que llevaba muchos años esperando y ahí estábamos compartiendo el mismo lugar todas las mañanas cuando me cruzaba con ella un delicioso perfume invadía el ambiente y me quedaba completamente embriagado y cuando nos cruzábamos y me decía hola me temblaban las piernas a mi lado me imaginaba con ella paseando por las calles de la ciudad comentando los edificios más bonitos los más extraños y todo aquello que viéramos nos sentaríamos en un banco hablaríamos y reíríamos después iríamos a comer a alguna parte y seguiríamos pasándolo bien hasta que un día nos abrazaríamos y nos besaríamos cada vez que la miraba en la facultad toda esta clase de pensamientos rondaban por mi mente un día comiendo con una amiga en la cafetería de la facultad ella se sentó con nosotros como era posible al parecer se conocían desde hacía un tiempo y yo sin saberlo comencé a ponerme muy nervioso la chica de mi vida estaba justo delante de mí era preciosa toda ella era perfecta mi enamoramiento cada vez aumentaba más y sentía bastante miedo a defraudarla la ilusión de una conexión especial a partir del día que comimos juntos compartimos mesa en más ocasiones hablábamos de muchas cosas y reíamos siempre pedíamos menú para comer ella bebía refrescos de cola y yo agua a ella le gustaba más la pasta a mí la ensalada y de postre yo solía comer fruta ella un flan la miraba a los ojos y me imaginaba con ella en alguna playa paradisiaca tomando el sol y nadando en aguas cristalinas cada vez nos veíamos más ella también parecía buscarme llevaba más de un año y medio enamorado de ella un día decidimos quedar fuera de la facultad y una tarde fuimos a tomar un café fue muy agradable teníamos aficiones ligeramente diferentes pero no importaba nos podíamos complementar estupendamente veía señales en ella que me daban a entender que había una conexión especial y llegó el momento aquella tarde de invierno ella se sentó a mi lado en la cafetería de la facultad tengo que comentarte algo me dijo en aquel instante me eché a temblar el momento había llegado claro dime le respondí verás estoy enamorada no te lo he dicho antes porque no me gusta mucho hablar de mí en ese aspecto pero no estoy segura de lo que debo hacer y qué problema hay no eres correspondida pregunté deseando escuchar la respuesta sí sí lo soy respondió entonces pregunté impaciente el chico no es de aquí vive en otra ciudad nos veríamos muy poco y las relaciones a distancia ya sabes que son muy duras o eso dicen en aquel momento dejé de escuchar lo que me estaba diciendo me sumergí en un gran pozo oscuro y se apagó la luz la miré fijamente y llegué a sentir una rabia que no había experimentado en mucho tiempo porque el chico no era yo me había dado señales que estaba pasando no podía ser era yo quien le tenía que gustar y no otro llevaba mucho tiempo amándola en secreto sin poder decir nada y ahora que la tenía a mi lado estaba enamorada de otro empezaron a resonar ecos a lo lejos en mi cabeza sobre algunas teorías que había escuchado sobre que el enamoramiento está en nuestra mente no quería seguir escuchándola de hecho no quería volver a verla mi felicidad se había derrumbado y me encontraba muy perdido y decepcionado estaba muy ilusionado porque una posible relación futura me hiciera feliz pero ya no quedaban opciones yo la amaba a ella y ella amaba a otro nada tenía sentido incluso llegué a pensar que se había reído de mí al darme falsas señales lo que en realidad ocurrió unos meses más tarde conocí a un señor mayor mientras viajaba en autobús a casa coincidimos el uno al lado del otro el recorrido era de una hora y media y tuvimos tiempo para hablar hablando un poco de todo le comenté mi gran historia de desamor y ante mi sorpresa el hombre me miró enternecido y me dijo sonriendo el problema es que no estabas enamorado de ella perdone pregunté incrédulo llevaba amándola más de un año cómo no voy a estar enamorado no puedes amar a quien no conoces al menos en un sentido romántico estabas enamorado sí pero no de ella sino de tus expectativas sobre ella respondió el enamoramiento no es amor joven amigo no lo confundas el enamoramiento está en nuestra mente permanecimos unos minutos en silencio que el enamoramiento está en nuestra mente no entendía mucho lo que me estaba queriendo decir mientras mi cara no sabía qué expresión adquirir aquel hombre mayor sonreía mientras observaba el paisaje a través de la ventana se giró hacia mí y continuó verás esa chica debió desencadenar cierta excitación en ti a través de su físico y a partir de ahí empezaste a imaginar una vida muy feliz junto a ella no era más que eso excitación y expectativas pero en realidad no la conocías de nada lo único que sabías de ella era por algunos encuentros puntuales y poco a poco comenzaste a idealizarla más y más además siguió el hombre cuando comenzaste a profundizar más en ella elegiste los aspectos que te gustaban y los ensalzaste mucho más al mismo tiempo que obviabas voluntariamente los que menos te gustaban y eso es todo pensaste que ella debía hacerte feliz dejaste tu felicidad en sus manos y lamento decirte joven amigo que eso no es amor eso es apego por eso te sentiste tan decepcionado el amor si es real el amor es auténtico en el amor no esperas que nadie haga nada por ti sino que eres tú el que busca la felicidad de la otra persona quisiste interpretar sus señales como gestos de enamoramiento hacia ti porque eso era lo que querías ver proseguía el señor mayor tú fuiste el director guionista y actor de la película que te estabas montando en la cabeza la cuestión es que te la creíste y desvirtuaste la realidad pero no te preocupes nos pasa a todos solemos caer en esa trampa si realmente sientes amor por ella desea que sea feliz contigo o con otro eso da igual así que la próxima vez piensa en si realmente te estás enamorando de tus pensamientos y expectativas con respecto a alguien o sientes auténtico amor el enamoramiento está en nuestra mente te diré algo añadió aquel hombre como decía jose ortega y gasset una de las cualidades más características del enamoramiento es la focalización en la conciencia del ser querido hasta el punto de que limita o incluso impide el buen uso del raciocinio la necesaria concentración mental en la ejecución de diversas tareas cognitivas menuda frasecita verdad tardé en aprendérmela pero me impactó tanto que no podía olvidarla y ahora te servirá también a ti acabó el trayecto me despedí del señor mayor llegué a casa saludé a mis padres y me tumbé en el sofá pensé en todo lo que me había dicho se trataba de una información que a primera vista podría parecer una locura pero que si se analizaba con cierta objetividad parecía que estaba completamente en lo cierto en realidad nunca le guste a esa chica todo habían sido creaciones mías todavía recuerdo la frase que me dijo aquel hombre antes de despedirnos si realmente amas a alguien deseale su bien desea su bienestar su felicidad no mires lo que esa persona puede hacer por ti sino lo que puedes hacer por ella si la ves sufrir ayúdala en eso consiste el amor en ayudar a los demás en hacerlos felices y si esa persona también siente amor real por ti te aseguro que tendrás la relación de amor más maravillosa que puede existir todo cobró sentido para mí comencé a leer sobre amor y enamoramiento y descubrí un interesante artículo de cholis y gómez en el año 2002 en el que afirman que las personas atractivas tienen ventajas sobre las que no lo son para que nos fijemos y nos enamoremos de ellas por el simple hecho de ser atractivas les solemos atribuir características deseables y de esta forma reciben un trato más cordial así entre las palabras de aquel señor mayor y todo lo que fui leyendo me convencí cada vez más de que el enamoramiento está en nuestra mente por ello debemos tener cuidado con las expectativas que nos formamos desde aquella experiencia cada vez que conocía a una chica y se mente lanzaba como flechas las advertencias de que el enamoramiento está en nuestra mente y quedaba un buen rato resonando en mi cabeza el enamoramiento está en nuestra mente el enamoramiento está en nuestra mente pensar que el enamoramiento está en nuestra mente puede parecer doloroso e irreal pero si lo analizamos con la lupa de la razón observaremos lo mucho que somos capaces de engañarnos sin ser conscientes de ello de seguro a muchos les ha tocado vivir alguna vez una historia parecida a esta cuéntanos la tuya de albert lennon puntocom y 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